Muy importante, bueno, vos estás abriendo la cámara para los dos, ¿no? Estamos compartiendo los dos esta charla. Bueno, como estamos compartiendo esta charla los dos, quiero decirle que ¿cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto? ¿Equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno, indudablemente uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno? Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa, cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleta, como dijiste vos, que tiene más de 120 años, que le quita oxígeno? El oxígeno no te llega al cerebro. Todo bien, quiero decir, no quiero...